Desde el mar hasta el galerás, desde el monte hasta el confín, hay arrullos de banderas y hay morosos de clarín. En el carro triunfal de la historia, suena un grito a la cumbre sin ver, las trompetas se anuncian de la gloria, y la ley no respalda el ser. Salve a tierra tus fértiles campos, que te enlizan divinos linceas, que arretoñan tus viejos banderas, junto al blanco rosal de la luz. Desde el mar hasta el galerás, desde el monte hasta el confín, hay arrullos de banderas y hay morosos de clarín. En el carro triunfal de la historia, suena un grito a la cumbre sin ver, las trompetas se anuncian la gloria, y la ley no respalda el ser. Tu corriente de amor y heroísmo, entre mansos de paz es hola, y suena un grito a la cumbre sin ver, y suena un grito a la cumbre sin ver, desde el mar hasta el galerás, desde el monte hasta el confín, y suena un grito a la cumbre sin ver, y suena un grito a la cumbre sin ver, las trompetas se anuncian la gloria, y la ley no respalda el ser. Te mando, la ley no respalda el ser. Cuando te mando, este mano libre, lo que te mando, si no sabes que prepare, y cuida, se salinas pequeñitas... Lo que quieres decir,